Pues sí, pese a mi carácter, que ya sabéis que yo soy una persona bastante educada y respetuosa, pero no le ha gustado a la señora Ayuso que le hagamos comparecer en el Pleno de la Asamblea de Madrid, pero es nuestro trabajo y la hemos hecho comparecer para rendir cuentas de lo que está haciendo y de lo que no está haciendo y también para plantearle constructivamente una batería de medidas. No le gusta nada que le mande cartas con propuestas, no le gusta nada que le plantee diálogos parlamentarios para proponer soluciones concretas a los problemas que tienen los ciudadanos y su respuesta es tratar de mofarse de mi nombre llamándome Juan el del Tebeo, creo que dijo. Bueno, pues yo lo que le digo es que viva el cómic y viva la cultura, que es un gran sector importantísimo en Madrid y que espero que en el futuro me trate al menos con tanto respeto como yo le trato a ella.